En el segundo capítulo de Vidas Anzanas en el Mundo, conoceremos a Lorena Luer, quien ha desarrollado su carrera en Bruselas. Hoy es gerenta de proyectos técnicos a nivel mundial de la empresa de telecomunicaciones Belgacom. Además, visitaremos en Nueva York a Sebastián Muñoz, quien nos contará sobre su vida, el espacio que encontró para desarrollar su pasión por la música y su labor profesional en Meta. Este martes 25 de octubre a las 20 horas por USM TV. Gracias por ver el video.